Muy feliz día tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía, mis amigos de Fraga en Éxito. Bienvenidos a esta tarde que ahora arranca la noche y espero que sea muy productiva y muy descansada, relajada para todos ustedes. Fraga en Éxitos, sin duda, hoy les tengo un temazo. No, 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 el tema de hoy es acostumbrarme a lo que me somete. Cuando nos acostumbramos a aquello que nos marca un sometimiento. Eso tiene que ver con el programa de hoy. Creo que va a ser un maravilloso programa para poner muy en claro esos límites sutiles entre ceder y aguantar, entre acostumbrarse y adaptabilidad. Vamos a ver todo esto en un contexto mayor. Así que todo esto está pasando en Fraga en Éxito. Mis redes sociales, arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter. Carlos Fraga oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para todos ustedes, que es totalmente gratuito, con más de 200 videos, con todos los temas y formatos que usted quiera. Solo suscríbase. Denle al botón rojo para que la comunidad crezca y eso nos obligue a seguir haciendo contenido de primera calidad. Luego tenemos un carlofraga oficial que está en TikTok y tengo un Spotify con el usuario carlofraga. Todo esto es para ustedes y todo esto es gratis. Así que aquí no estamos cobrando nada. Así que aprovechenlo, por favor. Bien, arranquemos al tema. Acostumbrarme a lo que me somete. Primero entendamos qué cosas me someten. Me somete todo aquello que no tenga acordado. Es decir, que no me haya permitido hacer acuerdo. Me somete todo aquello que involucre una cosa, digámoslo así, anárquica. Cuando te dicen yo soy así, punto. Ah, tú eres así. Es decir, que tú puedes ofenderme a mí porque tú eres así. Eso es anárquico. O sea, ese tipo de anarquías me someten. Cuando todo lo que yo labreo, todo lo que yo ilusioné y todo eso, de repente me lo quitan de las manos de un día para otro y no me lo vuelven a dar más. Llámese besarme al llegar, llámese un gesto de cariño, llámese algún ritual. Cuando todo esto en un momento determinado cambia, cuidado, porque me puedes someter. Entonces, primero que todo, ese tipo de cosas me someten. Cuando me desdibujan, cuando no me oyen, cuando siento que estoy pintado en la pared, cuando siento que mi opinión no es válida, cuando siento que hay una burla permanente de mí, cuando siento que no me toman en cuenta. Todo eso tiene que ver con cosas que te someten y a las cuales hay que buscarles una vuelta que te sirva. Porque la vuelta no puede ser, no vayan a pretender que la vuelta sea, bueno, yo me voy a acostumbrar a esto. No, yo me voy a acostumbrar a que a mí me desdibujen y que a mí no me paren. Yo me voy a acostumbrar a eso porque uno tiene que aguantar. No, 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 no. Aquí empezamos entonces a hablar de lo sutil, a hablar de aquello que hay que modular, que hay que tener un poquito de flexibilidad y en muchos momentos ceder ante ciertas cosas. Importantísimo. Para las relaciones eso es fundamental, pero hasta un punto donde yo no me desdibuje. ¿Qué es que me desdibuje? Al punto que ya yo no existo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Yo puedo ceder ante ti ciertas cosas, yo puedo permitir ciertas cosas, yo puedo abrirme a ciertas cosas, siempre y cuando esto no me desdibuje. Que no me quite el espacio humano que yo, del cual yo formo parte y en el cual yo formo parte. Esto es muy importante. Entonces no puede ser que, bueno, el bebé con sus amigos los viernes, entonces llega rascado en la madrugada, peleando, violentándolo todo, se queda dormido y luego está dormido hasta las 2 de la tarde del sábado. Y bueno, yo tengo que esperarlo totalmente resignada a que eso suceda. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo típico de la vida. ¿Qué hace ese hombre? Desdibuja a esa mujer. ¿Y qué hace mucho, mucho de la sociedad? Bueno, mi amor, los hombres son así. Tienes que aguantar. Eso es parte de ser mujer. Eso es parte de estar casada. No, 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 no. Eso no existe. ¿Quién te dijo eso? Cambiaron los tiempos afortunadamente. ¿Y en qué cambian los tiempos? En dibujar a una mujer o en dibujar a un cónyuge, sea quien sea, que es un ser humano con derechos, con deberes y con capacidad de negociar, con capacidad de acordar. Ahí estamos hablando de una verdadera relación. Por lo tanto, yo no me puedo, porque esto se vuelve costumbre con mucha facilidad. Recuerden que los seres tenemos una cosa que se llama la indefensión. Y en esta indefensión, de repente, el miedo nos vuelve seres totalmente adaptables, que no son adaptables para nada. No somos adaptables. Somos acostumbrables, que es una cosa distinta, porque la adaptación la decido yo. Miren ustedes de dónde estoy hablando. La adaptación la decido yo. El acostumbrarme me lo impone el afuera. Ahora, cuando usted se acostumbra al maltrato del servicio público de transporte, es una cosa que usted decide. Perdón, es una cosa que usted no decide, es una cosa a la cual usted se acostumbra. Ellos son mal educados y yo, pues, no voy a estar peleando por eso. Por lo tanto, yo me acostumbro a que sean mal educados. Ahora, la adaptabilidad es otra cosa distinta. La adaptabilidad es, yo voy a tomar en torno a la mala educación de los usuarios y los que prestan el servicio público de transporte, yo voy a tomar una decisión ante ellos. Donde voy a ponderar el que los necesito, el que son fundamentales para mi vida, el que yo voy a tratar de mantenerme en mi espacio tal, sin pelear. Es decir, mi tranquilidad, mi paz, el cómo viaje, todo eso yo lo voy a decidir. Eso es adaptabilidad. La costumbre es cuando no decido nada, sino que voy, me van echando a un lado, me van echando a un lado, me van echando a un lado y me terminan echando a un lado. Sin yo poder hacer absolutamente nada. Eso marca sí o sí un estado de profundo fracaso para el ser humano, de profundo sometimiento, de profunda nulidad, de profundo desdibujo. Entonces, aquí es donde yo quiero hablar. Bueno, Carlos, pero es que yo he tenido que ceder. Tú no te has tenido, perdón, mi amor, tú no has cedido nada. O mi amor, o si es un caballero, perdón, amigo, tú no has cedido nada. Tú te has acostumbrado a una situación que permanentemente te pega en la cara, que permanentemente te monta una torta en la cara. Son cosas distintas. Yo puedo ceder a que tú, wow, tengas una depresión y bueno, yo voy a ceder a que todo sea distinto ahora. Yo puedo ceder a que los horarios, que antes eran ya una forma casi permanente de ritual, cambien. Yo puedo ceder a, hey, pero que nada de eso desdibuje lo que para mí es importante, porque ya no estoy cediendo. Lo que estoy es, de alguna manera, eliminando ciertas cosas. Entonces tuve gente acostumbrada a que no lo tomen en cuenta en los trabajos, por ejemplo. Acostumbrada a que los maltraten, acostumbrada a gerentes que no valoran ni estimulan. Espérate, espérate, eso se puede, eso se puede conversar. Eso se puede conversar, eso se puede generar un tipo de negociación, porque eso va a tener que ver con el, eso va a tener que ver con el bien de todos, además. Si yo trabajo con cinco personas, el interés es que las seis personas, incluyéndome, estemos a gusto. Cuando dos de las personas no están a gusto, el clima laboral es absolutamente insoportable. Y yo como gerente soy el garante, óiganme bien, el garante de que ese clima laboral funcione. Por eso gerente no es el que te ponga una etiqueta, que le entregan un pedazo de negocio, un pedazo de emprendimiento, te lo ponen ahí. Usted va a ser gerente. Y entonces tú ves una persona ahí que murió hace tres días, porque ya lo que hace, mira, tienes tal cosa, mira, tal cosa. Entonces dice, esa persona murió, esa persona está muerta, murió la semana pasada. Nadie se ha dado cuenta, pero murió. Y tiene 20 años, no vayas a creer que murió por viejo. No, no, murió por, tiene 20 años. Entonces, todo esto va haciendo mucho daño. Y yo no tengo por qué ir a ganarme un salario en un sitio o en un espacio o de una forma que me haga daño. Porque recordemos que el daño, el daño, todos esos daños en la autoestima, todos esos daños en la valoración personal, todos esos daños en la animosidad, van bañándose al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces uno tiene que ser en esto garante. Yo tengo que ser. Yo soy el único garante de mi bienestar. El garante de mi bienestar no puede ser ni el gobierno, ni el país, ni mi vecino, ni mis hijos, ni mi pareja. Soy yo. Y en esto tengo que estar claro, profundamente claro, y tengo que estar además fluyendo en el amor para conseguir lo que yo quiero. Y a veces el precio tiene que ver con romper, con irse, con ya no más. Sí, a veces es el precio. Lamentándolo mucho, a veces es el precio. Vamos a la pausa. Ustedes lo piensan y ahí yo vengo. Continuamos, mis queridos amigos. Estamos hablando aquí en Fraga en Éxitos. Hoy hablando de acostumbrarme a lo que me somete o acostumbrarnos a lo que no somete. Entonces, esto todo es sumamente importante. Que todo esto pueda en un momento determinado mostrarse, exhibirse dentro de qué quiero yo para mí, qué acordé yo en esta relación y que no estoy dispuesto. Ahí vienen los límites. No, no, no. No. Todo muy bien, todo muy chévere, todo muy lindo, ganas mucho dinero, pero el hecho de que tú ahora llegues a la casa después de las 12 de la noche, para irte a las 6 de la mañana, no. No, porque aquí tenemos tres muchachos que están creciendo. Entonces yo, mira, no. El precio de estar cómodos o el precio de que nos alcance ahora el dinero más que antes, no puede ser que perdamos a un miembro de la familia. Eso es algo que yo no negocio. Entonces vamos a sentarnos y vamos a hablar esto con calma, con cuidado, con amor para poder instaurar lo verdaderamente importante. Porque además, en esta cultura pasada, lo verdaderamente importante se fue al traste. Entonces nos quedamos enalteciendo el éxito. ¿De qué se trata el éxito cuando no hay paz en tu corazón? Estamos estable... Oye, la apariencia, ¿de qué se trata la apariencia cuando por dentro estás podrido? El cómo nos veamos, ¿qué importa el cómo nos veamos cuando no nos soportamos? Entonces, no, no, aquí hay que ser... Mi petición o mi intención con este tema y con estos temas es que seamos más íntegros con nosotros, más amorosos con nosotros, que nos permitamos un estado de amor que nos permita en un momento determinado negociar las cosas y decir, no, 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 mira, aquí no puedo, no puedo ceder a esto. Es que si cedo esto me traiciono, y si me traiciono me pierdo, y si me pierdo se pierde todo. Se pierde el 50% de la relación. Entonces, vamos a tratar de encontrar un camino que no sea bueno a los dos. Yo no te estoy pidiendo que me complazcas ahora a mí. No te estoy pidiendo que lo hagas por mí. Yo te estoy pidiendo que lo hagas por la relación. Y si no lo entiendes, qué lástima. Porque tú solo entiendes la relación desde ti. No la entiendes desde mí. Eso es una lástima. Pero lo que tenemos nosotros no es una relación. Lo que tenemos nosotros es un pacto donde tú firmaste como el que mandas, el que diriges, a cuenta de que traes más plata a la casa que yo, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Sumamente importante. No me voy a acostumbrar a aquello que me somete. Eso no es adaptabilidad. Eso no es ceder. Cuidado. Una persona adaptable no es una persona aguantadora. Una persona aguantadora es una persona que se está maltratando, tratando de evitar o de sostener algo insostenible. Eso es una persona aguantadora. Bueno, Carlos, pero es que las relaciones hay que sumar y no restar. No, no, no. A veces hay que restar. Si la relación es una operación matemática, las operaciones matemáticas a veces se resta y a veces se suma. A veces se multiplica y a veces se divide. ¿Por qué tiene que ser una cosa absolutamente nada más de sumar? Ah, yo no me puedo quejar. Entonces la gente se aterra porque no le puedo decir a mi gerente, mira, yo no quiero, yo por favor, yo te pido que me tomes en cuenta. Y el gerente, ey, tendrá los oídos y el corazón para ver, ajá, ¿por qué tú crees que no te tomo en cuenta? ¿Cómo te gustaría que te tomara en cuenta para ver si yo puedo llegar ahí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Igualmente los ciudadanos y los gobiernos exactamente igual. Porque es que el desdibujo, cuando el ciudadano pierde la dignidad, se desdibuja evidentemente. Y ahí tiene que haber un gobierno que de alguna manera responda ante ese desdibujo profundo. Ay, no, pero es que somos un pueblo aguantador. Ah, bueno, entonces somos un pueblo sometido, entonces. ¿Por qué? Ese sometimiento tiene que ver con eso. No vamos a entrar en ese capítulo, pero es importante que lo vean. Porque esto rige lo humano en todos los sentidos. En todos los sentidos. No te puedes acostumbrarlo a lo malo. Cuando el niño se acostumbra al bullying, se acostumbra al bullying y no hace nada en torno al bullying, hay mil caminos para el bullying, todos muy difíciles de transitar, todos muy complejos, pero hay mil caminos. Pero cuando se acostumbra al bullying y toma el camino de la costumbre al bullying, muchas veces le cuesta la vida. Muchas veces le cuesta la vida. Porque de tanto acostumbrarte no hubo nunca un límite. Y con los celulares y con todas estas cosas, con todos los aparatos electrónicos, el bullying se convierte en un instrumento de muerte. ¿Por qué? Porque se convierte en un instrumento incesante, 24 horas, 365 días. Entonces hay que poner límites. Y los límites se van poniendo gradualmente. Y esa gradualidad o esa gradación del límite es el que va permitiendo ir viendo cómo negociamos. Y si no hay posibilidad de negociar, ¡Ey! Ahí entonces va a privar el amor y va a decir, mira, yo te amo, tú eres importantísimo en mi vida, esto me duele horrible, esta relación era una de las cosas que yo más soñaba y más me ilusionaba, pero no podemos. No podemos. ¿Sabes? No podemos estar juntos. No podemos estar juntos porque yo para estar juntos necesito a alguien que me dignifique. Alguien con quien tenga la confianza de poder decir, mira, eso que está pasando no puede seguir pasando. Eso que estás haciendo no puede ser porque me daña. Punto. Y tú tienes que responder ese daño. Y me tienes que decir en un momento determinado, mira, es verdad, tienes razón. No vuelvo a hacerlo. Lo voy a hacer de otra manera. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí vamos encontrando caminos. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Lo que te estoy diciendo es que esto es necesario para la vida. Y tus hijos tienen que saberlo. Tus hijos tienen que saber lo que los daña, intuir lo que me daña y en ese momento tengo que parar el tren y decir, yo no me puedo acostumbrar a esto. Yo no me puedo acostumbrar a esto porque si me acostumbro a esto, yo doy, yo naturalizo. Ahí tenemos una palabra interesante. Naturalizo. Una cuestión que no es natural. No es natural que yo me sienta mal. No es natural que yo me sienta todos los días un ser pisoteado. No es natural que yo me sienta todos los días un ser sin ningún derecho. No es natural. Pero lo naturalizo porque te amo. No, ¿qué es eso? ¿Qué clase de amor es ese? Por eso el amor, cuidado. Cuidado con las cosas que se hacen en nombre del amor. Porque en nombre del amor también se ha matado mucho. En nombre del amor se ha perjudicado mucho. En nombre del amor se ha destruido mucho. Cuidado. El amor es maravilloso. Es una energía de una potencia, de una posibilidad, de una creación impresionante. Ey, pero depende de su fuente. Si la fuente es de una inconsciencia, si la fuente es de una enfermedad, si la fuente es de una cosa tóxica, evidentemente el amor que viene por esa fuente es tóxico. Totalmente tóxico. Entonces, hay que ver qué es lo que me somete en mi vida y hasta dónde lo puedo permitir. ¿Por qué? Ay, yo tengo que tomar ahí la fuerza de mi vida para no permitirlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a ver dónde podemos tomar las riendas, empezar a negociar otra vez, empezar a acordar, a ver dónde yo puedo estar en un sitio y cómo además. Porque no es que, mira yo la puedo con esto. Espérate. Ahí tiene que haber, por eso hay un verbo fundamental, que yo creo que no he hablado, pero Jessica me va a notar allí. Detenerse. El detenerse. El verbo detenerse es fundamental. Me tengo que detener. Espera tú, esto me está picando, esto no me gusta, esto me da roncha, esto me está dando sarpullido, esta sensación es mala, me detengo. Para reconocerla, para saberla. Estamos siempre muy rápidos en la vida. No. Hay momentos que tenemos que detenernos. Y esa detención nos permite ver el tamaño, la forma, la textura, el color de todo esto y decir, no, 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 esto no va. Y entonces, a partir de esto, déjame ver cómo lo negocio. Primero conmigo. Primero conmigo. Mira, yo voy a negociar esto conmigo para ver entonces luego cómo te lo planteo a ti, que eres mi gerente, que eres mi jefe, que eres mi compañero, que eres mi amigo, que eres mi pareja, que eres mi hijo. Yo voy a ver cómo te lo... Pero está ya, ya está masticado por mí. Tenemos una tendencia entonces a agarrar lo que no nos gusta, ponerlo en un bloque y tirárselo al otro. Espérate un minuto. El otro ni cuenta de esto. No, 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 yo tengo que ver eso, qué es lo que de verdad me perjudica, qué es lo que no me gusta, qué es y ta, ta, ta. Y a partir de eso arranco. Entonces, es un tema importante, es un tema muy importante. Yo elegí mi amor propio por encima de todo y asimismo la tranquilidad de mis hijos, aunque implique soltar definitivamente el amor hacia mi esposo. Bueno, son decisiones de la vida, son decisiones de la vida que a veces hay que tomarlas y a veces es necesario ver, ver además cuál es el, cuál es la ganancia de todo esto. cuál es la ganancia de todo esto, dónde está. Problemas van a haber siempre entre relaciones humanas. El día que usted se plantee relaciones humanas sin problema, usted está entrando en una ingenuidad que le va a costar caro. En una pareja va a haber tensiones, van a haber conflictos, van a haber situaciones difíciles y van a haber permanente toma de decisiones. Sin duda alguna. Ahora, yo quedarme en algo que me somete porque me acostumbré es terrible. Es terrible. No tiene sentido. Eso es como si tú dijeras no hay luz y ahora, bueno, ahora voy a poner unas velitas. Ay, pero me acostumbré. Fíjate que tengo ya ocho meses sin luz y hasta esto yo he podido. Yo he podido. Ah, pero qué bello. Estamos creando un mundo maravilloso. Ah, tú acostumbradísimo a eso, entonces te quedaste ahí, no pagas la cuota, te sientes absolutamente, bueno, ya, ya te acostumbraste. Así solucionamos el mundo. No, 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 el mundo no se soluciona ahí. El mundo se soluciona en esa tensión que hay entre el servicio eléctrico, mi pago, yo, dónde estamos en esos términos tensos para poder encontrar un lugar donde se flexibilice y volvamos a estar bien y nos sintamos permanentemente llenos. De eso se trata y ahí está lo difícil y ahí está lo complejo. Vamos a la pausa, regresamos ya. Continuamos, amigos, Fraga en éxitos. Hoy con el tema acostumbrarme a lo que me somete. Vamos a ver las preguntas. Nos educaron para aguantar solo por el que dirán. Estamos totalmente de acuerdo. Nos educaron para ser buenos y no felices y ahí estamos totalmente sepultados. Tenemos que ser buenos. ¿Qué es ser bueno? Yo no estoy hablando bueno de bondad, estoy hablando bueno de dócil, de fácil, de easygoing, de poderte llevar, de fácil, de aplicar en ti toda esa cosa depredadora que hay en mí. Cuidado con eso. Mi esposo, del cual me acabo de separar, me dijo varias veces acostúmbrate que yo hablo así o acostúmbrate que yo soy así o acostúmbrate que es así y me separé porque yo me autocuido más y mi paz mental no tiene precio. Su normal no necesariamente mi normal. Está muy bien. Está muy bien. Así es. Feliz día. ¿Qué hacer cuando se habla con una persona cuando se habla con una persona que queda en silencio siempre? Nada. Asumir que lo dijiste y ya. También depende de la situación económica. El que tiene el poder económico también tiene el poder de desdibujar y que las personas alrededor avivan o adulen o adulan al que tiene dinero. Bueno, Janet, querida mía, te doy todas las razones del planteamiento porque así lo aplica la gente. Pero yo estoy aquí para poder poner luz donde hay oscuridad donde yo creo que hay oscuridad desde el punto de vista. El que tiene el dinero tiene el poder. Sí, tiene parte de poder pero no tiene todo el poder. Tú me vas a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy a la venta. Yo no estoy a la venta. Entonces, como yo no me vendo porque tengo dos manos, porque estoy vivo, porque tengo capacidades, porque tengo dones que me dio la vida, yo no me vendo. Y si yo no me vendo, yo por adular a alguien, perdón, y aquí volvemos otra vez a la sutileza. Yo en un momento determinado puedo adular a alguien porque voy a hacer un gran negocio y voy a adularlo y voy a, quizás le voy a hacer sí y le voy a aseverar una cantidad de cosas a las cuales no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Eso fue una noche en un cóctel y ya, porque tampoco puedo estar en todas partes peleando o negociando o no puedo estar. Ok. Sí. Ahora, cuando yo estoy con alguien que tiene el poder porque tiene el dinero y yo cedo el poder, cedo mi poder vital porque ese ser tiene el dinero, evidentemente yo entrego una transacción económica y esa transacción económica implica que yo vendí mi vida. Yo vendí mi vida por lo que ese ser me está pagando. Entonces, ahí hay una doble, una doble responsabilidad, la de quien compra la vida de otros de una manera absolutamente mercantil y de quien vende su vida. Entonces, eso hay que revisarlo también. Eso hay que revisarlo porque si no le vas a seguir dando poder a personas que compran. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera te volviste un objeto de transacción y yo particularmente a mí no me interesa ni quiero ni bajo ninguna circunstancia aceptaría ser un objeto de transacción. Aunque a veces uno lo es, uno como artista, uno como persona del medio, a veces te llevan porque te pagan el doble. Bueno, eres un objeto de transacción o eres un ser humano en una transacción de negocios, pero bueno, son excepciones. ahora en mi vida permanente vivir bajo el yugo de estar siempre metido en una transacción, no porque otro tenga el dinero. No, 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 no. Eso no se puede permitir. Gracias, gracias a detenerme le puse fija a una relación. Oye, espera, ¿es esto lo que quiero para mi vida? Y como supe que no, me fui, y como supe que no, me fui, y no sabes la gran decisión que tomé en ese momento. Amén. Uno de los temas más importantes que te he escuchado, hay muchas más preguntas que respuestas. Carlos, te extraño en las mañanas por TV. Estoy en mi IBC, por favor. Carlos, ¿cómo haces en el caso laboral si uno depende de su sueldo para sobrevivir? A veces hay que... Ah, bueno. Ahí volvemos. Sí, sí, es verdad. Hay momentos donde se tienen niños, donde se tienen una cantidad de cosas donde tú lo puedes jugar con eso. Sí, te entiendo. Pero, yo tengo derecho a negociar y exigir. Yo no puedo estar... Eso es una... Si yo entro a un sitio donde me tengo que calar, fíjate, tú ves donde voy a llevarme el verbo, un verbo que no he hablado hoy, calarme, que me pateen, calarme, que me abusen, calarme, que me desdibujen, calarme, todo esto, por lo que a mí me pagan, ahí hay un doble y respeto. No solo de la empresa hacia mí, sino de mí hacia mí. Porque yo no tengo por qué estar ahí, yo tengo mi talento. De repente me voy a tener que ir de allí a buscar algo que se parezca más a mí y que se parezca más a mis principios. Y eso también hay que verlo. Esto no es ponerte cuchi ahora de que ahora yo soy de cristal y todo lo que me digan me afecta y no puedo. No, 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 yo no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que no aceptes el abuso a cuenta de que esa gente te paga. Porque los talentos por los cuales te paga esa gente, espero que tú los tengas claros, tus dones, tus capacidades por lo que te paga esa gente, otra gente también te los va a pagar. Y quizás no va a abusar de ti porque tú no lo vas a permitir. Mapurite sabe a quién orina. ¿Ok? Eso es así. No se dice orina el refrán pero bueno, es muy vulgar. Entonces, cada quien sabe a quién se acerque y cada quien sabe qué tipo de negociación y transacción hace. Y yo lo que te invito es que tu transacción contigo sea una transacción mejor y no la transacción de que es que yo dependo imagínate tú cómo yo hago si con esa empresa yo le pago la vida a mis hijos y me tengo que calar que me pateen cada rato bueno, ahí vamos a medir tu autoestima y vamos a medir otras cosas que no tienen nada. Es más, si tu hijo tuviera yo te voy a pedir una cosa si tu hijo tuviera 18 años y tú le dijeras mira papá yo tengo 18 años dejándome patear por una empresa papá que te la educación ¿qué diría tu hijo? ¿Vale? ¿Qué diría tu hijo? Bueno papá a mí me parece yo como hijo te diría papá me parece profundamente injusto me parece que has hecho una tontería horrible porque tú no tenías que dejarte patear para pagarme a mí la educación porque de alguna manera primero yo no soy responsable de eso y en segundo lugar hiciste en torno a mí la posibilidad de que yo me sintiera mal porque tú te dejaste patear no, 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 no eso no tiene sentido amigos hola amigo Carlos a veces decir lo que se piensa no necesariamente es lo que quieren oír los gerentes está bien pero está bueno, bueno, bueno es que los gerentes tampoco yo les puedo endulzar los oídos hay momentos si yo lo hago oye si yo lo hago de una manera consona vamos a hablar de eso cómo decir lo que no me gusta eso es importante como tema mi querida porque hay que aprender también a comunicar ahora no esperes que por comunicar bien la gente tome bien lo que tú dices no lo va a tomar bien si es una persona narcisista que son la mayoría que son que si es una persona con un ego enorme que son la mayoría no les va a gustar que tú le reclames pero hay que reclamar el reclamo está ahí así que cuidado con eso ese tema soy yo en todo y lo veo lo sé pero no logro salirme poco a poco va ponle foco e intención ponle foco e intención mi hija tiene 3 años y ya sabe que su papá la desdibuja cómo hago para que ella no crezca con eso ella va a crecer con eso porque le toca mi amor ese fue el padre ese fue el padre que le tocó por lo tanto va a crecer con eso ojalá que crezca con la posibilidad de poner límite ante cualquier persona que la desdibuje no sé a qué te refieres con el desdibujo pero es importante ver cómo lo hacemos si me callo todo el tiempo a cosas que no estoy de acuerdo me estoy maltratando a mí mismo claro pero por supuesto pero por supuesto lo que no oiga apréndanselo lo que no explota implota lo que no saques te carcome lo que no saques es decir lo que no permitas ex ah pues lo que no permitas expresarte se va a expresar pero se va a expresar internamente no quisiera que mis hijos se acostumbraran al trato de su papá entonces intervengo en sus diálogos bueno si es importante ver es importante que ellos se den cuenta del tipo de diálogo que tienen es lo más importante para que cada uno de ellos vaya tomando responsabilidad ante eso amigos aquí amigos se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto pero conmigo será en la próxima emisión de Fraga en éxito gracias los quiero gracias gracias